¿Qué es el vértigo paroxístico periférico? Poco a poco el objetivo de esta clase en particular es conocer lo que es la etiología de la sinusitis maxilar aguda y crónica, la clínica presenta el diagnóstico y también el tratamiento médico y quirúrgico de las sinusitis. Así un repaso anatómico breve de los senos maxilares. Tenemos cuatro, tenemos el frontal, el frontal que está localizado a nivel anterior, en el hueso frontal. Son asimétricos, tienen una anatomía variable. Luego tenemos las celdillas hermoidales que están aquí, que son estas. Aquí están al lado de la nariz. Tenemos el seno maxilar, como estamos viendo aquí, que es el más grande de todo y es el que vamos a ver en esta clase. Ahora veremos por qué. Y finalmente, a nivel posterior, tenemos el seno esfenoidal. Los senos son cavidades que tenemos en el hueso llenos de aire y van revestidos por una mucosa y un epitelio que se creta moco y que se ventilan a través de los ósteumos, los deméneatos que están en la nariz, sobre todo el superior y el medio. Entonces, aquí tenemos lo que sería la anatomía del seno maxilar, es el que queremos ver aquí. Como he comentado, es el más grande de todo y fijaros que el orificio de drenaje del seno maxilar está localizado en la parte más superior del seno. Por lo tanto, el drenaje de moco y de secreciones del seno es más difícil porque anatómicamente está localizado a nivel superior y por gravedad es más difícil que drenaje y tiende a presentar episodios de silencio. También fijaros bien en esta anatomía, este sería el seno, que tiene esta forma piramidal, la parte medial está en contacto con la zona de la nariz. El pecho que tenemos aquí está en contacto con la zona de la órbita, la parte lateral con el hueso cigomático y luego el suelo, fijaros aquí, el suelo está en íntimo contacto con los premolares y los molares. Y la separación de tejido que hay entre las raíces de estos dientes y el seno maxilar es muy, muy fino. A veces es un hueso muy finito, un poco... Entonces cualquier infección en las raíces de estos dientes nos puede dar, nos puede ocasionar una sinusitis maxilar. Y por eso la importancia de dar esta clase de hoy y que lo conozcáis. Otro problema que podemos tener es cuando hacemos extracciones dentales de estos dientes, pues podemos tener luego una comunicación crónica con el seno maxilar y también provocar una sinusitis prestemótica. Bueno, los senos están revestidos por una mucosa que se continúa con la cavidad nasal, ¿vale? Es como si fuese lo mismo y se ventilan a través de los ostium, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la ventilación del seno? Para que os podáis acordar, es un inverso a lo que pasa a nivel pulmonar. Entonces, cuando hacemos una inspiración, ¿qué es lo que pasa? Pues a nivel pulmonar tenemos una presión y una ventilación del pulmón, ¿vale? El pulmón se llena de aire, sin embargo, en el seno pasa lo contrario. Tenemos una presión positiva y el seno se vacía del aire que estamos teniendo, ¿vale? Entonces, cuando hacemos una inspiración profunda, el pulmón se nos llena de aire, lógicamente. Y en el seno pasa lo contrario, ¿vale? El seno se vacía, los senos en general, no solo el maxilar, se vacía. Y este es en el momento que se regenera el aire que tenemos lleno dentro del seno maxilar. Cuando hacemos una expiración, el pulmón se vacía de aire, ¿vale? Sin embargo, el seno se llena, ¿vale? Entonces, esto es la fisiopatología, la ventilación del seno maxilar. Y como he comentado antes, como tiene una mucosa que se continúa con la mucosa nasal, cualquier infección a nivel de la nariz, a nivel de infección nasal, por contigüedad puede infectar el seno maxilar, ¿vale? Tenemos una infección nasal y puede ser una causa de una infección nasal. Otras causas pueden ser natación o buceo en aguas que no están limpias del todo, traumatismos que pueden alterar la anatomía y el drenaje del seno y, por lo tanto, favorecer que ese seno se sobreinfecte. Y por último, como ya he comentado, las infecciones dentarias, que los veremos un poquito más adelante. Y en realidad, cualquier patología que produzca una obstrucción del drenaje y de la ventilación del seno, sea por una inflamación de la mucosa, por un moco más espeso del habitual o por una alteración anatómica o algún tipo de obstrucción, esto nos puede producir una sinusitis maxilar, ¿vale? Entonces, todas estas causas que tenemos aquí son causas de obstrucción, del drenaje y de la ventilación del seno, ¿vale? Un taponamiento nasal, un septo nasal desviado, alergias, algún pólipo nasal, neoplasias, ¿vale? Cualquiera de estas patologías nos lo puede producir. Unido a esto, son los factores medioambientales, el nivel de polución ambiental que hay, también puede producir alergias y problemas de ventilación, y enfermedades sistémicas con inflamación de la zona. La primera causa de las sinusitis maxilar va a ser viral, ¿vale? Pero después de esto, seguido de forma muy cerca, son las bacterianas. Y aquí estamos viendo las diferentes causas de qué bacterias nos pueden producir una sinusitis, ¿vale? Tenemos el estretopocus, el hemogilis influente, y bueno, estas que tenemos aquí listadas. La sinusitis crónica, habitualmente, es polimicloviana, que también se puede ver sobreinfectada por hongos. Y en la odontogénica, suele ser por anaerobios y por granulomas y apresos apicales, como ya he comentado antes, ¿vale? Suponen un 10% de las sinusitis maxilar. Bueno, ¿cómo se produce esta patología del seno maxilar? Vamos a verlo. Tenemos en un primer lugar una obstrucción del ostium del drenaje, que nos lleva a una hipoxia endosinusal, en lo cual esa mucosa dentro del seno se va a oxigenar menos, y nos va a producir un ácido láctico, un aumento, un ambiente más acidótico, que va a favorecer, favorecerá la colonización bacteriana. Y esta colonización bacteriana, pues llevará a varios efectos, que pueden ser la vasodilatación, con una producción del edema, y empeorando el cuadro clínico, una disfunción ciliar, con retención y secreción, de las secreciones endosinusales, y una alteración glandular, con un moco más viscoso y más espeso. Las sinusitis se van a clasificar en estas que estamos viendo, en la aguda, crónica y recurrente. La aguda es un episodio aislado que tenemos, habitualmente, el diagnóstico va a ser sobre todo clínico, ahora lo veremos, y lo tratamos, se resuelve, y nos olvidamos del tema. La crónica es otro asunto, tiene unas definiciones concretas, es una sinusitis que dura más de ocho semanas, a pesar de que el paciente haya tenido un tratamiento correcto de la sinusitis, entonces es una sinusitis que no se ha curado, y que hayan pasado un mínimo de cuatro semanas de ese tratamiento. Y además, no debe asociar una sobreinfección viral. Entonces, lo que queremos ver en una sinusitis crónica es que es una sinusitis bacteriana que dura un mínimo de ocho semanas, que se supone que esa sinusitis inicial se ha tratado de forma adecuada y que no se ha curado, por lo menos deben pasar cuatro semanas desde el último episodio, y al contrario que pasa con la sinusitis aguda, que decimos que el diagnóstico es sobre todo clínico por los síntomas que tiene el paciente, en la crónica no. En la crónica tenemos esta definición y además, vamos a necesitar pruebas para poder diagnosticarlo como es un TAC. ¿Vale? Y la recurrente es una recidiva tras un intervalo libre de enfermedad clínica y radiológicamente demostrable. Entonces, es una persona que ha tenido una sinusitis, esa sinusitis se ha tratado, se ha curado y al cabo de un tiempo vuelve a tener otra sinusitis. ¿Vale? Entonces, esto sería una sinusitis recorrente y debe tener para tener una sinusitis recurrente como definición un mínimo de cuatro episodios por año. Vamos a volver ahora a lo que es la sinusitis maxilar y las causas de la sinusitis maxilar. Estamos viendo aquí en este dibujito, ¿no? Cómo tenemos pues este absceso apical, fijaros lo cerca que está el suelo del seno maxilar, como por contiguidad infecta el seno maxilar y finalmente al extraer esa pieza dentaria tenemos una comunicación permanente entre donde estaba el diente, el lecho y el seno maxilar. ¿Vale? Y esto se llama una cístula oro-sinusal. ¿Vale? La gran mayoría de casos son de origen rinógeno, ¿vale? Acordaros de eso también. Las causas odontogénicas solo son un 10% en el total, ¿vale? No es la causa más importante. ¿Vale? Y lo demás ya lo hemos comentado, ¿no? En un 10% de los casos el origen es dentógeno, un absceso en las raíces del segundo premolar o los dos primeros molares. En este caso es necesaria la extracción de la pieza dentaria y una cobertura antibiótica. Y si persistiera tras la exerisis una cístula oro-sinusal se practicaría una técnica quirúrgica de recubrimiento con un colgajo de rotación, ¿vale? Entonces, cogeríamos un tejido con un colgajo de rotación dentro de la boca y la paríamos ese orificio. ¿Vale? Cuando estamos hablando de una cístula oro-sinusal, fijaros en este dibujo que tenemos aquí, ese es el paladar, la lengua y esto sería esta comunicación oro-sinusal, ¿no? Con el seno maxilar. Realmente está todo muy, muy cerrado. Bueno, vamos a ver cómo, qué criterios tenemos para diagnosticar la sinusitis maxilar. acordaros que la sinusitis aguda, el diagnóstico va a ser eminentemente clínico, ¿vale? De normal no necesitaremos ninguna prueba más para poder diagnosticar una sinusitis maxilar. Con la clínica que presenta el paciente debe ser suficiente para diagnosticarlo e iniciar un tratamiento. Luego, si vemos que el paciente progresa una sinusitis crónica, tiene una sinusitis recurrente, entonces valoraríamos hacer alguna otra prueba, ¿vale? Pero una sinusitis aguda, sin más, vamos a diagnosticar simplemente con una anamnesis y una suerte. Entonces, los criterios mayores para tener una sinusitis van a ser congestión nasal, oclusión nasal, inorrea, ¿vale? Con mucho mojo, cefaleas, dolor de cabeza, dolor facial a la presión y alteraciones olfatorias. Entonces, estos criterios son criterios mayores, son criterios importantes y nos indican que con mucha probabilidad ese paciente tiene una sinusitis salida. Y los criterios menores son la fiebre y la litosis, ¿no? El mal aliento. Y como podéis ver, los criterios menores son mucho más ambiguos que los mayores. Supongo que por el acúmulo de mojo y la sobreinfección que tienen les notan mal aliento. Es que está todo comunicado, todo el seno, la boca y la nariz están comunicados. Y para poder diagnosticarlo tenemos que tener dos criterios mayores o uno mayor o asociado a dos menores como mínimo. Pero bueno, la verdad es que cuando os viene un paciente con una sinusitis maxilar, el diagnóstico es bastante evidente. Es una cosa difícil el diagnóstico. Bueno, la anamnesis es fundamental ya que por signos clínicos nos orientará hacia un diagnóstico de sospecha, ¿no? Sobre todo qué cosas ha estado haciendo el paciente, si ha estado nadando, si ha tenido algún golpe, si tiene alergias, si ha tenido alguna cirugía. Eso es importante para intentar ver cuál es la causa. de esta sinusitis. Se puede observar también si hay un enrojecimiento o proceso inflamatorio a nivel cutáneo. Ahora veremos algunas imágenes sobre la proyección superficial del seno en la cara. Eso significa simplemente que la piel sobre ese seno sea frontal, maxilar, puede estar enrojecido e inflamado. Cuando tocamos esa zona tenemos una reagudización del dolor en el punto donde presionamos sobre la piel si a ese nivel existe una sinusitis. Entonces, con estas cosas realmente deberíamos tener suficiente para el diagnóstico, pero si ya estamos pensando en que el paciente puede tener una crónica, una recurrente y tal, pasaríamos a otras pruebas. Estas otras pruebas son una rinoscopia anterior y posterior y eso veremos cómo se hacen en las prácticas de estas imágenes que estáis viendo todo el rato son rinoscopias, son imágenes de rinoscopias y una endoscopia nasal. La rinoscopia anterior son instrumentos que se introducen un poquito solo por la nariz, la anterior sería pues con el rinoscopio que es un instrumento específico para verlo a nivel anterior y en la rinoscopia posterior es colocada en un espejito y una luz ver desde dentro de la boca la parte posterior de la nariz. Lo tenéis todo en los vídeos que os he colgado en el aula. En la endoscopia nasal lo que se hace es con un fibroscopio ya es una técnica totalmente diferente, es un fibroscopio, es un tubo flexible y lo que hacemos es introducirlo por la nariz y podemos explorar toda la nariz, la zona de retrofaricia, podemos explorar bastante y podemos ver mejor, se ve por una cámara o directamente por una cámara o sobre una cámara. Entonces, el signo de más valor cuando hacemos estas pruebas va a ser un cierre de ese orificio de drenaje o signos inflamatorios en la zona y un exudado purulento que sale de este esceno. Entonces, aquí estamos viendo pues este secreción purulenta y abajo la inflamación y coaptorción de las mucosas. Estamos viendo una mucosa muy enrojecida, muy inflamada. Esto es lo que veríamos por la endoscopia o por la endoscopia. Como ya he comentado, sobre todo va a ser clínico, diagnóstico y luego hay varias pruebas que podemos hacer para confirmar el diagnóstico en caso de ser una crónica o ser una... Entonces, la radiografía típica que se realiza para diagnosticar una sinusitis es una radiografía simple con proyección que se llama proyección de waters. Es lo que estamos viendo aquí. Entonces, en esta proyección se coloca al paciente como estamos viendo aquí abajo con el mentón ligeramente elevado contra la placa de rayos para poder tener una proyección sobre los senos maxilares. ¿Qué es lo que podemos ver en una radiografía? Pues, estos serían los dos senos maxilares, la nariz, los dos senos maxilares, el derecho y el izquierdo y ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué nos parece que vemos aquí? Siempre comparamos con el otro lado si tenemos dudas. Este seno es un seno de forma triangular, lamidal, está lleno de aire y aquí ¿qué es lo que pasa? Claro, hay lo que se llama un nivel hidroaéreo que simplemente es que tenemos en la parte inferior un acúmulo de líquido como estamos viendo aquí que tiene otra densidad y luego en la parte superior el aire por gravedad el líquido se queda abajo y el aire se queda arriba. También si tenemos mucha práctica viendo las radiografías podemos ver un engrosamiento de la mucosa ¿vale? como estamos viendo aquí de más de 4 milímetros pero esto es más difícil de ver. Lo más común es ver un nivel hidroaéreo y esta prueba tiene unos falsos negativos del 3% unos falsos positivos del 20% y una fiabilidad en torno al 77%. A ver ¿quién me puede decir que estamos viendo en esta radiografía de aquí? El seno maxilar derecho veía este el derecho es este y esto es el seno estamos viendo ese nivel hidroaéreo exactamente ¿vale? con el aire en la parte superior y el acúmulo de líquido en la parte inferior ¿y cómo está el seno izquierdo en comparación con el derecho? Hay menos líquido sigue habiendo líquido en ese seno están afectos los dos senos pero el izquierdo menos el derecho. Si le hacemos un TAC al paciente pues es una prueba pues con mucha más precisión y mejores imágenes. Vamos a ver pues lo que estábamos viendo pero con más nitidez todo. Entonces esto sería un TAC en un paciente normal como vemos estos senos con su ostium de drenaje totalmente abierto llenos de aire y los senos enmoidales también es aquí esto perfecto ¿de acuerdo? Sin embargo vemos un paciente que tiene un problema de sinusitis ¿qué es lo que estamos viendo? A ver en el seno derecho en el seno maxilar derecho ¿qué es lo que vemos? Lo azul es líquido lo negro es aire entonces tenemos el lado derecho que está mucho peor que el izquierdo vemos varias cosas tenemos el seno maxilar completamente lleno de líquido con un toponamiento del ostium de drenaje y además el seno enmoidal también se ve afecto y en el izquierdo tenemos ese nivel hidroaéreo el ostium de drenaje aún se ve libre el seno enmoidal está bien ¿vale? La sinusitis se puede asociar a varias complicaciones que son infrecuentes pero cuando ocurren son bastante graves y suponen pues una urgencia en la otorritmia Las más comunes que tenemos son las orbitarias como estamos viendo en este bebé donde vemos un edema palpebral dolor ocular y fiebre luego tenemos las endocraniales con extensión de esa infección a nivel endocranial produciendo accesos en las diferentes cavidades epidurales suturales cerebrales puede producir una meningitis o una trombocinitis en el seno cavernoso que es el sistema de venas que tenemos en el cerebro otro problema que podemos tener es que se produce una infección una sobreinfección del hueso una osteomenitis y en pacientes que están inmunodeprimidos o diabéticos también se puede asociar a la mucomicosis rinocereblar una sobreinfección aquí vemos unas imágenes son afectación de diferentes senos pero son complicaciones de lo que es la sinusitis entonces aquí estamos viendo esta paciente con ese edema palpebral y el TAC correspondiente fijaros como tenemos pues todo hay una inflamación de los tejidos alrededor del ojo y esta afectación total del seno maxilar y epmoidal que estamos viendo en el TAC el izquierdo está bien en los que se rellena totalmente de aire tanto el epmoidal como el maxilar pero el derecho vemos un TAC ahonamiento el ostium del drenaje y esta complicación orbitaria entonces estos son diferentes proyecciones de lo mismo vemos como las celdillas elmoidales están opacas en estas proyecciones igual que y este es otro caso donde vemos la afectación frontal fijaros aquí tiene afectación frontal y sinusal este enrojecimiento de la mejilla y además pues esta tumoración a nivel frontal que se ve en el TAC eso es lo que se vería en la zona de la piel pero como vamos a tratar la sinusitis cuando estamos hablando de una aguda el tratamiento va a ser este vamos a darle anagesia es muy doloroso por lo tanto una anagesia adecuada un antibiótico empírico de amplio espectro un mínimo de 10 días y si estamos hablando de una de una frontal un mínimo de 14 días los antibióticos pueden ser amoxiclabulánico tefalosporinas de tercera generación quinocolonas quinolonas perdón cualquier antibiótico de amplio espectro nos sirve para tratar esta infección otra cosa que vamos a administrar son los corticoesteroides tópicos entonces tenemos que disminuir el edema que hay en el seno ¿vale? disminuir la inflamación y para eso tenemos estos dos fármacos los corticoesteroides y los vasoconstrictores los corticoesteroides lo que van a hacer es disminuir la inflamación los corticoides y los vasoconstrictores lo que van a hacer es disminuir el flujo el flujo de líquido al seno ¿no? y por lo tanto pues ese edema también disminuirá tanto los corticoides como los vasoconstrictores dependiendo de la severidad del cuadro se pueden dar tópicos en un spray o se pueden dar en su boca y otra cosa que vamos a hacer es asociar los mucolíticos lo que van a hacer es que el moco sea más fino y más fácil de drenar y finalmente si estamos ante una sinusitis difícil de tratar o que no vemos que no mejora podríamos hacer un estudio microbiológico un cultivo y enfocar mejor la antibioterapia al cabo de un tiempo nos vamos a pasar ahora a lo que es la sinusitis crónica y básicamente lo que pasa con la sinusitis crónica es que es una sinusitis aguda que nos ha acabado de curar por algún motivo ¿vale? que en realidad es como un ciclo un círculo vicioso que la misma sinusitis va a provocar cambios en el seno y en el revestimiento del seno que favorecen a que esa infección no se cure pues podemos tener agentes ambientales como la polución químicos e infecciones que van a provocar una cérdida de enfermedad podemos tener alergias con cambios mucosos podemos tener una terapia inadecuada de la sinusitis aguda con una prolongación de la infección y luego alteraciones anatómicas dentro de la nariz como pólipos adenoides tumores o alergias que van a impedir el drenaje de ese seno la clínica será similar a la sinusitis aguda pero menos intensa no va a ser tan dolorosa a lo mejor no tiene fiebre el paciente presentará una rinorrea con moco purulento sefalea y pérdida del olfato y el diagnóstico es similar a la sinusitis aguda acordaros de los criterios para diagnosticar una crónica que os he comentado antes en una radiografía vamos a ver lo mismo vamos a hacer esa proyección de waters vamos a ver exactamente lo mismo incluso podemos meter una sondita y aspirar o irrigar la nariz y veremos que sale todo entonces ¿cómo vamos a tratar la sinusitis crónica? vamos a intentar ese tratamiento médico pero como hemos quedado el tratamiento médico pues por algún motivo no ha funcionado y luego si es necesario y vemos que no se cura podemos pasar a un tratamiento quirúrgico y el objetivo de todos los tratamientos quirúrgicos que hacemos será drenar esas secreciones y restablecer la función restablecer la circulación de aire por el seno y facilitar ese drenaje y esa obstrucción que tiene el paciente de la salida de moco del seno y para eso tenemos varias técnicas una sería la punción diaméctica que es el drenaje a través del ostium del seno maxilar la cirugía abierta y la cirugía endoscópica naso-sinusal que es a través de la boca directamente accediendo al seno ahora veremos unos vídeos de cómo se hacen estos procedimientos entonces como he comentado ¿qué queremos hacer con la cirugía? eliminar la obstrucción paranasal mejorar la ventilación y el drenaje de los senos reducir esos brotes esas exacerbaciones reducir las complicaciones y mejorar la calidad de vida del paciente ¿no? entonces aquí estamos viendo un paciente pues lo que sería el dibujo de un paciente con esta obstrucción del ostium en la sinusitis izquierda y ¿qué es lo que se hace? se pueden eliminar tabiques abrir el ostium facilitar el drenaje del seno maximal vamos a ver este vídeo sinusitis This may involve all or only a few of the sinus cavities, including the frontal sinuses located above the eyes, axillary sinuses located in the cheeks, ethmoid sinuses located between the eyes, and the sphenoid sinuses located behind the eyes. Normally, the sinuses are air-filled spaces with openings that allow ventilation of not only air but also mucus to freely flow into the nasal cavity. With infection, the mucosal lining starts to swell and eventually close off the sinus openings. With closure, mucus is no longer able to escape leading to pus formation. At this point, symptoms of pain, pressure, and congestion may be experienced by the patient. With medications, the infection may resolve along with resolution of the mucosal swelling. However, should the mucosal swelling persist even though the infection has resolved, this may lead to yet another infection with pus formation. This cycle may repeat over and over again. Surgical intervention is when the sinus openings are physically opened up allowing for pus removal as well as restoring normal ventilation. Surgery may involve a balloon which is inserted over a light guide wire and inflated to enlarge the sinus opening. Here we see this balloon's sinuplasty being performed of the frontal as well as the maxillary sinus cavities. Traditional sinus surgery involves physically removing bone and mucosa around the sinus openings using instruments. The openings are made much larger than normal to minimize the chance they will clog closed in the future. Discuss with your surgeon when and what type of sinus surgery may be appropriate. So, like all of us today, we are at the minimally invasive. One is the one that we have seen, which is the function transdiamatical through the nose, and the other is through the mouth. So, what we want to do is a window to access the nose, and the nose, and the nose, and the nose, and the nose. We can see here. Here we are infiltrating anesthesia. Here we go. 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 hacer un drenaje de lo que es el seno maxilar. Esto sería una técnica mínimamente invasiva. Podemos visualizar lo que hay dentro del seno. Sería una especie de laparoscopia. Y abrir esos orificios de drenaje. Entonces, las dos técnicas hacen lo mismo, pero lo hacen por diferentes vías. Finalmente, a ver, esto sería lo que se hacía anteriormente, que se llamaba la operación de Caldwell-Luke. El objetivo es exactamente lo mismo, pero con una cirugía abierta. Y como veis, lo que se hace es un orificio bastante grande en el hueso. Creo que sí, aquí está la cirugía como se hacía, pero como ya os comento, como todo hoy en día, se intenta una cirugía mínimamente invasiva, que es la manera que mejor se va a recuperar el paciente. Están infiltrando a la nariz. Hacen la apertura en la mucosa, en el tejido blando. Apliamos el hueso. Y luego se hace la apertura. Con tres ojos. Y se dren al seno. Y finalmente, se cierra esa incisión. Se cierra la mucosa. 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 Gracias.